Aquí estamos celebrando el cumpleaños del Dailet, vamos a partir su pastel y así, aquí es Taira. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, feliz cumpleaños a ti, te desea Miguel Ángel y todos los suscriptores, feliz cumpleaños a Dailet, feliz cumpleaños a Dailet, les desea Miguel Ángel y todos los suscriptores de YouTube. ¡Gracias, gracias amiguitos, esos que estuvieron conmigo y los otros que no estuvieron también gracias, yo sé que están ocupaditos y aquí vamos a soplar el pastel y dicen y queremos Coca-Cola también, yo solo me tengo que dar ánimo mis amores, ¿por qué? Porque la vida es linda, porque Dios me dio otro cumpleaños más de vida y para mí es muy importante eso, ¿por qué? Porque a este tiempo he llegado viva y no estuviera viva, bueno, voy a pedir no sé cuántos deseos, vamos, a la una, a las dos y a las tres, que lo muerda y que lo sople, aunque no, aunque solo cuatro velitas puse, ¿verdad? No, le quise poner, ahí ya tenías más, sí, aquí están, bueno, aquí vamos a quitar las velitas, ahí que se vayan con el pastelito y ahora suscriptores, amiguitos, vamos a partir el pastelito para comernos un pedacito con ustedes, ¿verdad? Sapu verde tuyo, sapu verde tuyo, aquí se miran más bien las letras, es que ya está al revés. Ya le vuelto a mí. Así la es, mira, es un pastelito pequeñito de tres leches y este, me lo compré, me lo compramos, ¿verdad? Para aquí celebrar humildemente, bueno, aquí vamos. Pero como no hay nadie aquí de los amigos suscriptores cerca aquí con nosotros, sino que estuviéramos aquí, invitando a unos pedacitos de pastel y a todos aquellos que van a mirar este corto video, gracias por su apoyo, gracias por apoyar a Daylet, gracias por siempre estar con ella cuando está en su vivo, se los agradezco mucho, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga a toditos, a toditos, a donde quiera que vean este video, en diferentes partes del país, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Aquí va a partir su pastel de Daylet. Esta es leche, mi amor, con la fresita. A mí me corta un pedacito nomás, porque estoy muy lleno. Ok. ¿Quieres fresa? No, no quiero fresa. Un pedazo nomás, no mucho. Un pedacito, chiquito. Miren, mis amores, aquí estuvieron ustedes. Aquí, miren. El pedacito de Miguel Ángel, para mí, pedacito de Miguel Ángel, oye, es con cuchara, ¿verdad, amor? Sí, mira, Iris. No sé. Saludos, Iris, bendiciones. Vengan toditos, Iris, cielo bello. Son todos, todos, todos mis amiguitos, que vengan a comer un pedacito de pastel. Aunque quisiera venir, están lejos, mi hija. Están lejos. Si no, aquí estuvieron. Mejor, mándale saludos a todos. Saluditas para cielo bello, Iris, sol, este... Brendita. ¿Ah? Brendita. Brendita. Kaila Michelle, este, al norte del corazón, este... Te invito a mi cocina, Iriblo, este... También a nuestro maiguito Omar Martínez, a... Este... G. Arias, la indomable, a la güera 03, a Quintanilla Pantera, a Kari, a Anita Pérez, eh, don Rigoberto Ramos, María Alvarenga, Luis Hueso, eh, Hawker, Dina y los niños. Los queremos todos por igual a Santos, Romero, a Jackie Mendoza, este... A Paulina Rubio, a Brendita, este... A Catracho, eh, también, este... A Marcela y a Peluquín, ¿verdad? Saluditos y bendiciones. El mero calzonero de Tocóacuador. ¿No? No, de Tegucigalpa. Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, también, este... Este... ¿A quién? A Carmencita, ¿verdad? Medrano Sin Fronteras. Saludos a todos los de la casona. A Lee García, ¿verdad? Y este... Y a todos, ¿verdad? Se les quiere a... A Daisy. A la solterita. A solterita. A rancherita. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Se nos olvida mucho... Muchos amiguitos, ¿verdad? Muchos amiguitos que... A Modesto Rosales, ¿verdad? Eh, también a John. A Maximiliano Cera. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? A Emiliano. 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 Bueno. Entonces, si gustan, miren, a comerse un pedacito de pastel. De tres leches. Oye, al norte del corazón. Ay, ya le dije al norte del corazón. Ella me felicitó. Gracias al norte del corazón. Gracias por todas aquellas personas que felicitaron a Daylet. Se los agradecemos mucho. Que Dios me los bendiga. A donde quiera que estén. Ah, si se encontraron... Si se encontraron enfermos, que Diosito me los sane. Que me los bendiga. Sí. Ok. Que Dios me los bendiga. Toditos. A toditos por igual. A donde quiera que vean este corto video. En diferentes países del... Aquí, mandándoles saludos a todos. Ok. De parte de Miguel Ángel. Bendiciones. Aquí nosotros vamos a disfrutar... A disfrutar este pedazo de pastel. Que cortó Daylet. Mira. Así es. Mira. Que lo muerda, mira. Es de tres leches. Bueno. Así lo dejamos, ¿verdad? Vamos a disfrutar. Por ustedes, ¿verdad? A comer este pedacito de pastel. Saluditos a todos. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y gracias, gracias por apoyarme. A todos. Se les quiere. Los invitamos también a aquellos... Aquellos que no están suscritos en el canal de Daylet. Les invitamos que se suscriban. Están invitados. Ok. Al canal de Daylet. Sí, este... Ah, a Dorita también. Saluditos a Dorita. A Dorita. Se nos estaba yendo a Dorita. Sí. Dorita, la abuela. Dorita, Dorita, Dorita. Ay, señor. ¿Cómo se pone esto? Así. Ok. Después Daylet, cuando ya acabes. Ok. Sí. Bye a todos. Bye. Aquí tragando todo el día. Mi cumpleaños. Tragando. Los quiero a todos. Bye, bye. Y te lo acabaste tú. Me comí uno. Están bien guaguados. No le quitamos la margarina. Pero están bien sabrosos porque no están tan dulces. Ok. Está bien. Ok, mija. Que Dios te bendiga. Que cumplas muchos años más de vida. Y... Mucha salud. Y piquito muy. Piquito muy. Oigan, no vas Daylet. Ok. Bendiciones. Así nos despedimos. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!